No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Es da unilfesfusen Es schupt's nicht auf, Kleena ¡Empatía!